Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presenta las noticias más importantes del día. Buen día, hoy es sábado 15 de octubre de 2022. Costos de fármacos para epilepsia impiden acceso a tratamientos de los pacientes. El médico neurólogo especialista en epilepsia Manuel Campos, Puebla, aseguró que los gobiernos deben tomar control sobre los tratamientos para esa enfermedad a los fines de que los pacientes tengan acceso a medicamentos a costos más asequibles. Defensa del ex procurador Jan Alain Rodríguez considera absurdos argumentos para mantenerlo en prisión preventiva. El Consejo de Defensa del ex procurador Jan Alain Rodríguez aseguró que el Ministerio Público no tiene un solo argumento legal para mantenerlo en prisión y ante esa realidad utiliza argumentos antijurídicos y absurdos, señalando que su cliente no debe estar en libertad porque pretende evadir la justicia. El Ministerio Público avanza lentamente con lectura de acusación en caso antipulpo durante audiencia preliminar. Lentamente el Ministerio Público avanza con la lectura de la acusación a los implicados en el supuesto entramado de corrupción desmantelado mediante la operación antipulpo durante la audiencia preliminar que conoce el séptimo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional. En el país hay un excedente de más de 700.000 pollos. La implementación de nuevas tecnologías y la automatización en la producción de pollos han provocado un excedente de la carne blanca en República Dominicana que se estima en más de 700.000 según la Asociación Dominicana de Avicultura. Largas filas de haitianos que entran por la frontera de Dacabón a labores agrícolas y domésticas. Sí señor, largas filas de haitianos se observan diariamente entrando por la frontera con Dacabón para trabajar en la zona agrícola y en la construcción, así como mujeres que trabajan en labores domésticas y en la venta de productos por las calles de ese municipio. Para ampliar esta y otras noticias, acceda a listindiario.com Para Listín Diario, soy Dani León. Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presentó las noticias más importantes del día.